Denuncian corrupción en la Escuela Normal Superior Pública Docentes y alumnos de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo aseguran que en dicha institución existen actos de corrupción cometidos presuntamente por el subdirector administrativo Juventino Godínez Hernández, a quien acusan de aprovecharse de su cargo para tener enriquecimiento ilícito. Por estos actos se ha interpuesto una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que señala que, de acuerdo con los testimonios, Godínez recibe el pago de colegiaturas en efectivo y no proporciona recibos a los alumnos. Este señalamiento se complementa con declaraciones por parte de alumnos, quienes argumentan que de inscripción han pagado desde 900 hasta 1.600 pesos, por lo que obtienen una hoja con un sello y firma de Godínez que no especifica el monto. Mencionan que para justificarles inasistencias les solicitan un pago de 700 pesos, con lo que les entregan un documento firmado por el subdirector, mismos a los que Criterio tuvo acceso. De acuerdo con la web de la ENSUPE, para el ciclo escolar 2024-2025 recibirán alumnos para 8 licenciaturas, enseñanza y aprendizaje de inglés en telesecundaria, de las matemáticas, de español, de la geografía, de historia, de la formación ética y ciudadana y de la biología, cada una con un grupo de 20 alumnos.